www.achiras.net.es, el portal de Girón. Distinguida concurrencia que nos acompaña el día de hoy en la inauguración de esta Casa Abierta, evento pedagógico, académico, muy importante para nuestra institución. Pues se trata de exponer, de evidenciar todos los trabajos que vienen desempeñando los señores estudiantes en coordinación con los señores docentes. Nuevamente nos encontramos para presentar a la sociedad nuestra Casa Abierta, espacio en donde podemos encontrar los trabajos que han realizado los jóvenes, demostrando así sus habilidades, sus destrezas adquiridas en el desarrollo de los diferentes módulos en el presente ciclo académico, lo que hace que esta institución se sienta efectivamente orgullosa. Por lo que dentro de nuestro proceso de rendición de cuentas, informamos que ofertamos a la comunidad regional y local las licencias tipo C, D y E para conducir carros, pequeños, buses y camiones respectivamente. Para lo cual la institución ha hecho una elevada inversión económica, tanto en infraestructura, vehículos, equipos y otros. Por lo que hemos aportado o nos encontramos aportando a nuestra sociedad con cientos de nuevos conductores profesionales del volante, en la que luego de un proceso de capacitación incentiva, entran a ser parte directa del aparato productivo nacional. Todas nuestras responsabilidades tienen que ir a conciencia, todos nuestros actos como tales, y por eso hoy felicito por toda esta capacitación y todo lo que se ve que hay un esfuerzo enorme por aprender, por ser mejores. Y de verdad les felicito, porque estoy seguro, esta es la gente nueva, estos son los héroes nuevos, estos son las sangres nuevas para cuidar, preservar. Cuando conduzcamos, miremos a la gente, al niño, al anciano, que mañana seré yo, será tu padre, tu madre, tu abuelito, que merece toda la consideración y el respeto, y cuando veamos una señal de tránsito en el semáforo, no esperes que nadie te vea, sino a conciencia, paremos y respetemos las velocidades del caso, y así haremos de nuestros pueblos, nuestras ciudades, ciudades amables, respetuosas, ciudades donde que venga más gente, porque dicen que hay gente culta, que hay gente educada. Eso será el éxito de nuestros pueblos, apoyándonos los unos a los otros. Gracias.